A sus clases sin distinción alguna y jugar, son los favoritos de Antonella de 9 años a la hora de asistir a la escuela José Miguel Carrera. Es una más, lo único que la diferencia de sus compañeros es que tiene prohibido comer ciertos alimentos. El pan, la harina y esas cosas, como queque, pero a mí me lo hacen con otra harina. Colación que su mamá le prepara sagradamente. A sus cinco años, Antonella fue diagnosticada con la enfermedad celíaca. ¿Qué pasa si tú comes una comida que no es la especial para ti? ¿Te puede doler la guatita? Sí, me duele la guatita. Una enfermedad autoinmune causada por una intolerancia al gluten, proteína presente en el trigo, cebada, centeno y por contaminación cruzada en la vena. El único tratamiento de la enfermedad celíaca es la alimentación libre de gluten. No hay otro tratamiento, no existe ningún otro tratamiento que pueda controlar esta enfermedad. Entonces, existen disponibles en el mercado alimentos libres de gluten y que deben estar certificados para que puedan llamarse libres de gluten. Ahí radica la importancia de la dieta de Antonella. Paulina, su madre, ha debido aprender a cocinar especialmente para ella. Toda parte para ella sin contaminación cruzada ni con gluten. Justamente libre de gluten son los productos de una canasta de la Junaev para el programa de alimentación escolar. Una dirigida especialmente a los alumnos celíacos. Para obtener el beneficio, los apoderados deben contar con el diagnóstico de la enfermedad y los establecimientos a realizar la solicitud. Principalmente adjuntando la biopsia, que es la única forma de confirmar el diagnóstico de enfermos celíacos. Y luego se entrega una canasta a la familia para que ellos preparen la alimentación y después le preparen diariamente los alimentos y la niña o el niño traiga su comida al colegio para hacer la inclusión en el comedor. Una canasta basada en frutas, verduras y productos especiales sin gluten. Estos cada vez son más habituales en supermercados como materia prima o listos para comprar. Sin embargo, tienen un alto valor difícil de costear. El beneficio de la Junaev está evaluado en 50.000 pesos mensuales. Es una gran ayuda porque son carísimos los alimentos. Muy caros y me parece genial que sigan, que sigan haciéndolo porque no todos lo saben. O sea, informar bien a las personas que pueden postular al proyecto, programa de Junaev. En la actualidad, 27 estudiantes como Antonella reciben la canasta para celíacos. Un beneficio que busca la inclusión de todos los alumnos en el sistema escolar. Un beneficio que busca la inclusión escolar.